Buenos días, efectivamente la Policía Nacional realizó un importante operativo en la provincia de Loro, en el Cantón Pasaje, logrando la localización y captura del ciudadano Stalin G., ecuatoriano de 49 años de edad, el mismo que es requerido por las autoridades de justicia por el delito de asesinato. Ese ciudadano era considerado el décimo más buscado nacional dentro del programa de delitos de ejercicio público de la acción, el cual se le atribuye a una muerte violenta, hecho ocurrido en el año 2018 en el Cantón El Guao de la provincia de Loro. Ese ciudadano sería el autor material de la muerte violenta de un ciudadano, el cual trabajaba en unas plantaciones de banano. Y según investigaciones de este caso, pues se presume que la muerte estaría relacionada porque existió una gran pérdida de sustancias sujetas a fiscalización. Y por represalias de que este ciudadano se encontraba trabajando en la bananera, le habían culpado de la pérdida de estas sustancias. Producto de ello, pues el ciudadano hoy detenido había atentado contra la vida de esta persona. Este cuerpo de sin vida del oxiso había sido encontrado en una avenida del Cantón El Guabo, en dos sacos de yute. El cuerpo estaba totalmente desmembrado. El personal de criminalística, luego de las respectivas diligencias y verificación del cuerpo, habrían determinado que tenía varias heridas causadas por arma blanca, de igual manera heridas por el paso del proyectil de arma de fuego. Dentro también de las diligencias investigativas que nosotros conocemos, el ciudadano hoy detenido se dedicaba conjuntamente con otras personas, presumidamente de una organización delictiva, a contaminar contenedores con sustancias sujetas a fiscalización para posterior ser enviadas al exterior. O sea, continuaba haciendo el envío de droga fuera del país. Sí, exactamente. Ese era el modus operandi de este ciudadano y producto de una pérdida de unas sustancias, de una bananera, pues atenta contra la vida de esta persona. ¿Cuánto tiempo él estuvo al margen de la ley? ¿Y se habría cambiado de identidad, de fisonomía? ¿Cómo? El hecho se produjo en el año 2018, aproximadamente estuvo prófugo de la justicia por cinco años. Desde que se recibió el programa de madrugada, pues se realizó las respectivas diligencias investigativas. Y de lo que conocemos, pues el ciudadano no cambió su apariencia física. Simplemente, pues se dedicaba conjuntamente con el hermano a realizar trabajos de línea blanca, reparación de línea blanca en el sector del Guabo. Periódicamente salía del cantón hasta el cantón El Pasaje y pues yo retornaba para no llamar mucho la atención de las autoridades. ¿Y seguir cometiendo estos ilícitos? No, al momento que ese ciudadano ya se le giró la boleta, el ciudadano ya trataba de evadir, de cualquier manera se escondía. Ya no realizaba esas actividades ilícitas de contaminación de los containers para enviar sustancias al exterior. Simplemente se trabajaba ayudándole al hermano en lo que es la reparación de línea blanca. ¿Esta persona, aparte de este delito, registra antecedentes? No, no registra antecedentes. De igual manera hay que indicar que este ciudadano ya tiene una sentencia de 28 años por el cometimiento de este delito. Muchísimas gracias.